Y aquí estamos en otra sesión, esta vez desde Dragonfly en Downtown Doral. Gracias a Downtown Doral por esta recepción, estamos en otro evento del Night Day Challenge. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Varias cosas. Una de ellas, y me lo mencionó, lo que era el mercadeo online. Muy importante para todos aquellos agentes que tienen un presupuesto limitado. En estos momentos, olvídense de los postcards. Es muchísimo dinero, aproximadamente 60 centavos por cada postcard. Cuando pueden utilizar ese dinero online, el costo realmente de obtener ese link es aproximadamente 2 a 2 dólares y medio. En comparado a un postcard le pueden ser 100, 150 dólares. Muy, muy importante. Si tu presupuesto, otra vez, si tu presupuesto es limitado, evita en toda ocasión, en este momento, evita lo que es el mercadeo offline. Revistas, periódicos y postcards y concentra todo ese dinero online. Y si lo sabes hacer, vas a ver, los resultados son extremadamente grandes. Segunda cosa que aprendimos hoy, hablamos de la intensidad y del tiempo. La intensidad de lo que son las redes sociales. Es importantísimo. Si no vas a hacer menos, al menos dos posts en Facebook diario y mínimo tres en Instagram diario, no lo hagas. Porque no vas a tener la transacción necesaria para atraer a tu cliente. Muy importante, también hablamos de todo lo que vamos a hacer en redes sociales. Entonces, hay que pagar. No se trata de postear, se trata de pagar para que lo vean todas nuestras redes. Si no pagamos, lo va a ver nada más nuestra abuelita, nuestra mamá y nuestros hermanos. Una última cosa que hayamos aprendido, el contenido. No se trata de hablar de nosotros mismos. Se trata realmente de darle valor al cliente, el contenido, los siete errores que cometen a la hora de comprar, cinco costos de cierre, cómo obtener el financiamiento. Esa es la información que debemos poner en estas redes sociales para realmente atraer a nuestro cliente a nuestra página web o que nos dé su correo electrónico. Una cosita más, contamos bien así. Algo más, la estrategia, muy bien, la estrategia Carolina, antes de realmente hacer o ponernos a postear en las redes sociales, qué estrategia queremos lograr. Queremos tráfico en nuestra página web, queremos obtener correos electrónicos, queremos vender una propiedad. ¿Cuál es tu estrategia? Hazla antes de comenzar toda tu actividad en las redes sociales. Así que el entrenamiento muy importante, obviamente, extremadamente y la práctica. Así que me despido, como siempre, diciéndoles, si no es ahora, ¿cuándo? Es el momento para hacerlo, tenemos una ventana corta para aplicar las enseñanzas en las redes sociales y poder realmente generar ingresos a través de ellas. Porque cuando lleguen las compañías grandes, no vamos a tener el dinero para poder competir con esas compañías. Hasta el día de mañana, que tengan un excelente día y muy productivo. Gracias. Gracias.